Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo Con este ritmo tan sabroso Un poco el mundo vaciló No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo A todos los pueblos del romerismo Le traigo yo No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo Cuando me pongo guapanchoso Nadie canta como yo No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo Nadie llegue con este ritmo Es muy rico y sabroso El rey del ritmo soy yo No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo No se pongan sedosos El rey del ritmo soy yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video